Seguimos recibiendo colectividades, en este caso, Brasil. Ustedes ayudenme, Croacia, Suiza, Brasil. Para subir después todo a internet. Vamos presentando, primero, ¿tu nombre? Bebi. Bebi, ¿el tuyo? Sorcina. Sorcina, mi vecina. ¿Vos? Evelyn. Bruno. Bruno. Bueno, ¿de qué curso son? Quinto. Quinto y cuarto. Quinto y cuarto. Bueno, ustedes representan a Brasil. Por eso han venido con... Yo cuando dijeron Brasil, le digo, seguro que está Marilín. Anda por ahí Marilín. Apasionada de toda la cultura brasileña. Bueno, ¿qué propone Brasil, por ejemplo? Digo, desde lo culinario, espectáculos, ya hablamos, pero... En las comidas, por ejemplo, la gente que vaya al stand, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, están las comidas típicas de siempre, como los cachorros kenti, que son los superpanchos. También las ensaladas de frutas, los jugos frutales. Y este año incorporamos la taza hielada, que es una copa que tiene ensalada de frutas y arriba helado. Los sobremesas son bien Brasil, pausia vacazzi con ananá, mucha leche condensada, chocolate, frutilla, coco. Y la comida que este año también incorporamos son las coillinhas. Mirá vos, clima tropical, todas esas comidas tan típicas de Brasil. Georgina, ¿qué me querés contar? Sobre una nueva genuina que tenemos en Inriville, que viene de Bahía, del interior de Brasil. También vivió en el sur, en Leyes. Es parte de nuestra comunidad, es muy amable. Y en estos años la incorporamos junto a Tere. Y nos viene a enseñar unas comidas típicas de todo Brasil, como las coisinhas. Ahí está Tere Sinian y tenemos a Rosdán. Rosmery. Rosmery, yo lo conozco a Rosdán. Mirá qué lindo. Así que ya hay gente típica, Marín de Brasil, aquí en la localidad. Tenemos a Raiña y a Princesa. Bueno, qué lindo. ¿Y vos no me vas a decir nada? Sí, nosotros este año, todos los años vamos cambiando de temática. Este año tenemos a Romero Brito, que es un escultor y un pintor de Brasil. Es famoso porque tenía sus artes en las etiquetas de Absolute, en algunos autos, en las hojotas habayanas, en marcas de bebidas. Claro, o sea, Brasil es una cultura muy, muy alegre por naturaleza. Es muy colorida. Muy colorida, sí. Y tenemos todo el stand decorado con obras de arte que hicimos todos los alumnos de Brasil. Cada uno hacía un cuadro de Romero Brito. Bien, o sea, que no solamente van a comer, sino a disfrutar del stand, del color, del arte. Claro, sí. Y una de las vedettes de todos los años es Super Pancho. Sí. Porque tiene choclo, todas esas cosas. Este año está un poco más mejorado. Sí, y bueno, va creciendo año tras año, ¿no? Bueno, qué lindo. Ustedes siempre representaron a Brasil. Sí. Sí. Y una nueva que es las coisinhas. ¿Qué es la coisinha? Más o menos, porque si me contás todo después no van a poder... Es que es una sorpresa también para el que va, pero ¿qué es? ¿Es algo dulce, salado? No, son como unas bolitas fritas que adentro tienen pollo. ¿Pollo? Mirá vos, coisinha. Sí. Coisinha. 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 Simulan un muslito de pollo. Qué rico. Pollo frito. Y eso se ve en todo Brasil. Es una comida muy típica. Las hacen con distintos rellenos, con distintos tipos de harinas. Suelen a veces hacer como bombas. Claro. ¿Sabes dónde la vi? Empanadas, o sea, tienen pan rallado. La vi y la probé, fui a hacer una locución a Cruz Alta, un casamiento, una gente muy... Hicieron comidas típicas de todos los países y estaba, claro, como una bombita... Como una bombita con puntita, como una patita de pollo. Exacto, exacto, sí. Son muy riquísimos. Es riquísimo, sí. Y bueno, ahí Josmery nos va a enseñar a fritarlas, todos los secretos de la cocina. Claro, porque ahora tienen que hacer bien las cosas porque tenemos dos brasileños. ¿Cómo es brasileños o brasileñas? Brasileña, brasileña. Brasileña. A ver, porque se está utilizando mucho el brasilera también. Está mal dicho, ¿no? En realidad está mal dicho. Está mal dicho. Sí. Brasileira en portugués. Sí. Y brasileño... Yo siempre digo brasileño y la otra vez me retaron y dicen, no, brasileño. Y digo, bueno, le voy a preguntar a alguien que sepa. No, no, es brasileña. Ahí está. Bueno, por eso decía, tiene que hacer buena letra porque las brasileñas saben. Sí, sí, sí. De cocina mucho. Sí. De cocina mucho. Les encanta cocinar. Eso es lo que nos manifestaron. Bueno, y bueno, tenemos entonces a nuestra reina de siempre, la Tere, mayor, y a nuestra princesa, la José Mary. Marilín, vos estuviste en Brasil, ya ahora charlo con los chicos, pero hay un mito sobre el pan. Si no comen mucho pan. Tienen un pan espectacular. En realidad todo Brasil come distinto, come todo misturado, todo mezclado. Sí. Nosotros separamos la comida. Cuando vos ves en un asado, ellos tienen su churrasco. Cuando nosotros preparamos el plato, tenemos por un lado la ensalada, por el otro lado la papa frita, porque ellos mezclan mucho la comida, mezclan y están acostumbrados a los ensopados, a la comida húmeda y si se lo dan separado lo mezclan. Mirá vos. O sea, eso es lo que yo noté. Y por otro lado, bueno, sus comidas típicas, la feijoada, todo eso es todo húmedo. Claro. Inclusive yo he visto platos con el feijón y las hojas ensaladas al lado. Y mucho arroz, ¿no? Tienen el arroz acompañando la farofa, que es la fariña y mangioka. La farofa es como una harina, como un... y hace las veces de pan. Mirá vos. Porque lo ponen en el juguito del feijón y lo comen desde el plato. Claro. Pero el mito de que no hay pan, eso no, porque hacen unos panes espectaculares. Especialmente todo lo que está ligado al turismo, siempre hay pan en todos lados. Bien. Y hace... sí, un año y medio o dos, estuvo Teresini aquí en la radio y nos preparó la caipirinha. Es un día. Bueno, nosotros no... un año incursionamos con la caipirinha, tomamos todos los recaudos. Era cuando todavía la colectividad se festejaba en el colegio y teníamos un aula cerrada, donde uno podía hacer cierto control. Nunca se le vendió a los menores, por supuesto. Y fue un... fue interesante porque hace a lo que es Brasil. Claro. Pero no es una fiesta veniendo del colegio que te permita tener un estricto control. Esa vez terminamos pagando el pato de todos los adolescentes que habían tomado cualquier cosa, mero caipirinha, pero era... Recuerdo, recuerdo. No se puede, no se puede. No pueden vender el colegio. No se puede. No se puede. Bueno, sí. No, pero está bueno, está lindo porque este año, o sea, como todos los años, hay una... hay un tema a presentar y los chicos se engancharon muy bien. Bien. La verdad que trabajaron mucho. Buenísimo. Y ustedes me quieren agregarle algo. El caballero habló poco, ¿eh? Bueno, yo cuento que es una experiencia nueva para mí, que vengo de un secundario en Monteguay, que estoy viendo que se comprometen mucho con el estudio de la cultura y con el hecho de hacer todas las bellas artes de Brasil para el stand. Sí, yo siempre digo, bueno, que las mejores ferias son las nuestras. ¿Eh? Que ando trabajando por todos lados. No, en serio, ¿eh? Son diferentes. Acá es ese... No solamente que vas, porque... Ahí están... Hay ferias en otros lugares. ¿Ves el esfuerzo que hace? Claro, exactamente. Ahí están donde te ofrecen comidas, pero bueno, ahora están cambiando, porque tomaron el modelo de InRivish. Pero decís, bueno, probás algo, el famoso picoteo, ¿no? Acá lo que hablamos siempre es que la gente va a cena, incluso se lleva a su casa también. Está bien, bien, bien surtido el stand. El superpancho vuela todos los años. Sí, se vende mucho. La comida de los adolescentes. Después, el tema de los postres de este año. Brasil no tiene tortas. En realidad tiene mucho en lo que es tortas y postres. Pero nosotros este año apuntamos, como todas las otras colectividades hacen tortas, que tiene el formato de torta, nosotros apuntamos más a esa onda Brasil que tiene el postre. El postre, el postre húmedo, el bombón de chocolate y morango, una travesa, que es ese postre hecho en una pírex, que es blando y que tiene mucha leche condensada y chocolate y frutillas, son a servir a cucharadas. No es la porción de torta. Eso lo cambiamos este año, apuntamos a eso justamente para no repetir tanto, porque en definitiva todo lo que es torta está presente en la colectividad. Entonces, para no repetirnos, para que haya de todo, apuntamos a esa culinaria brasileña. Buenísimo. ¿Algo más para agregar? ¿Está todo bien? Así que visitar todos los estamperos Brasil, que es lo que lo competa a ustedes. Y buena música brasileña. También. Así que me decías que venís de Montevoy, ¿sí? ¿El primer año que estás acá? El primer año que estoy acá. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y Ruiz? ¿El colegio? Está muy bueno. ¿Viste? Muchas goñas. No es fácil el caballero entre todos. ¿Sabés lo que es estar entre cuatro mujeres? Anda a meter un bocadillo, una palabra. Bueno, muchas gracias por haber venido. 10.45, seguimos Rubén. Dale.